Buah, hay gente por ahí en el otro edificio. Y oye, ¿esas escaleras? ¿Dónde llevan? Bueno, hay gente por ahí también. Hay escaleras arriba. No, sí. Pues yo me ando a las escaleras. ¿Y Katy? Está por ahí. Está todo el rodeo. Ay, no, papi. Si te ha visto, si te ha visto. Que no, que no, que no. Si, si, si. Si te ha visto, si te ha visto. Está ahí la puerta. ¿Han visto que se abre? Calla, calla. ¿Han visto que se abre? Ay, no. Vete de aquí. Ahí. ¿Dónde estás, papi? ¿Aquí escondida? Sí, te lo he pegado. Vale, vale, vale. Tengo sistemas al gusto. Lo bueno es que... Guapo, Jaime está... Me voy, me voy. Yo creo que... Se tira un pedo de la presión y... No pasa por él. Sí, 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 sí. Uy, uy, el pájaro. No pasa si. Hay qué quita mira ahí. Joder, el Junuo. Dios, se oye puro como disparo. ios. Tadadun. Ljuke a para camarada. Ahí, davis, ahí. Ay, ay, ay. Vamos a esquivar a todos. Turatad amd. Mira, 20 personas tú. Ah, la han revivido. Espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Escúchame, cuando te cierres la zona, cuando te marcas mi tiempo te irá a revivir. Paus. Tí, 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 tí. Venga, menú. No. ¿No se ven? ¡Ay! 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 ¡Hostias! ¡Todos los que hay aquí! Vale, cuando se cierren... Imagino que se irán todos... ¡Es la falla! ¡Puede que se les acerques! ¡Sí! ¡Cati, creo que no puedes tuve! ¡No, espérenos! ¡Fájate! ¡Empétalo, por favor! ¡Catán ahí arriba! ¡Espérense encima! ¡Vale, vale! ¡Espérense ahí arriba! ¡Espérense! ¡Encima se han tirado escáner! ¡Ay, me han lo distado! Creí que ahora hayas visto ¡Míralo! 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 ¡Es buenísimo! Vox, acúpan a 27, tío Oye, yo que he pegado para el bus ya Oje, oje el... Hay un montón de gente por ahí, ¿eh? No, no, lo voy a intentar, lo voy a intentar Hay un montón de gente Acaban de revivir, acaban de revivir ¿Pero qué haces? Nadie sospecha de este coche No, no, no No, no, no te da tiempo, no te da tiempo Mira, mira, mira el coche, el último Frank Ah, vale, que sigue, que sigue, sí Mira, mira, el primer Salte, salte Hasta que acabe la canción Hasta que acabe la canción Ahora, ahora sí también Uy, 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 uy Y también hay 17 personas Esto es una locura No, 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 ponte pared No, 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 la zona No, no, la zona Es que arriba hay gente Ay, creo que ya me disparan Me podéis destrozar, eh Me podéis destrozar la... La estructura esa Ay, me lo podéis destrozar la estructura Ay, me lo podéis destrozar la estructura Yo paso, paso No, 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 no me quiero meter en problema Que le están disparando al Capi Pero... Ya está Ya está Y te voy a hacer el siguiente Ten cuidado Este de ahí Ajá Ay mierda, creo que ya me han visto Si, viene por mí Mírale, 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 mírale Corre, 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 corre Bueno, no tenía balas Pero bueno, ha dado un tiro solamente Por favor Uy Eso sí, ese le expló ¿O no? Joder Se acabo 0 en 3 Ah no, mira, se van por lo de la zona ¡Uy la zona, no! ¡Oh no! Maldita escalera ¡Maldita escalera! ¡Maldita escalera! Esa propia trampa ¡Dios! ¡Duele, duele! ¡Duele mucho! ¡Escuchas! ¡Un cuarto de tiempo! ¡Ay! Tengo arriba también ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Se prende esta vaina! ¡Ya no, amigo! ¡Qué mala suerte! ¡Ah, bien jugado, bien jugado! Me va a guardar porque ha sido muy gracioso, ¿eh?